Los principales temas que involucran a la Serena y su oposición de la contingencia política debatieron en Radio Digital los candidatos a las primarias de la concertación en la capital regional Raúl Saldívar Auge del Partido Socialista y el concejal radical Roberto Jacob Llure. El concejal Jacob insistió en la crítica del municipio de cómo enfrentó la realización de un nuevo estadio aunque Saldívar recalcó que se debe de mirar el contexto. Absolutamente lo mantengo hoy día. Yo creo que con el tema del estadio se improvisó. Y lo he dicho, y lo he dicho en el consejo, y lo he dicho claramente. Aquí no podemos nosotros decir que hoy día tenemos un estadio como el que se merece la Serena. Hoy día tenemos el estadio que nos quisieron dar, así de claro. O sea, por una razón muy simple. Cuando existió la posibilidad... Bueno, primero aquí se partió pensando en vender el estadio. Para eso no es nadie desconocido, de lo cual yo me puse desde el principio a fin. De vender el estadio para pagar deuda por una razón muy simple. Porque cuando se asumió había una deuda grande y eso tampoco lo voy a desconocer. Pero tampoco nos podíamos nosotros pensar en vender un estadio que era una tradición, del plan Serena, que construyó el año 1951, para pagar las deudas. Yo creo que había que buscar otros caminos. Después se dio la posibilidad, junto con la ciudad de Coquimbo, de ir a pelear un estadio. Y simplemente la explicación que se dio se llegó atrasado. Yo separaría las cosas. Para poner en contexto y en forma objetiva. Nunca se postuló al estadio. Se postuló a sede del Mundial Femenino. Y para poner las cosas en su real dimensión, invito a que echemos a correr la memoria en reversa y nos acordemos de esos minutos. No se postuló jamás al estadio. Se estaba postulando a ser sede de un Mundial Femenino, que era una aventura para Chile. Y que en muchas comunas había cierta reticencia. Porque había que ir a los estadios, juntar y tratar a la FIFA con las entradas, hacer otras inversiones adicionales, etc. Lo que ocurrió es que teníamos el gobierno, el gran gobierno de la presidenta Michelle Chile, que en un golpe de timón, y con posibilidad a la adjudicación de la sede, resolvió a ella que se construyeran cuatro estadios. Y le cayó del cielo a las comunas que sí optaron por esa situación. Pero que alguien haya dicho en ese minuto, vengan a postular a un estadio, eso es de falsedad total. En todo caso, ¿de dónde surge el mito de que sus funcionarios llegaron atrasados? Ahora, esa es otra cosa. ¿Es una instancionalidad política? Lo reitero, esa es otra cosa. Se llegó tarde, porque no teníamos un centavo en la caja del municipio a la postulación para hacer eso. Eso sí, es indefinitible, yo no lo voy a negar nunca. Pero también quiero que se pongan las cosas en contexto. Si alguien me dice a mí, nos perdimos la postulación al estadio, eso no es así. Porque si hubiésemos estado postulando al estadio, hubiéramos postulado al estadio. Otro de los temas que provocó divergencia fue la polémica por el retiro de la basura, donde mientras Giacomo insiste que la gestión de Saldívar improvisó, Edil se defiende asegurando que heredó un mal contrato. Pero la verdad es que sí tengo claramente establecido cuáles son las directrices que tengo hacia adelante y no voy a improvisar. Aquí sí es que se ha improvisado en un montón de temas. ¿El tema de la basura se improvisó? Absolutamente. ¿Y por qué se improvisó? Se improvisó por una razón muy simple y claramente cuando tú vas a terminar un contrato del año pasado, en agosto, al menos tienes que tener un año antes para hacer las propuestas, llamar a la licitación de la basura, cosa que no se hizo, que hasta el último consejo yo estoy pidiendo las explicaciones del por qué no se hizo, todavía no tengo la respuesta. ¿Pero fiscalizó en el momento oportuno? Absolutamente, fiscalicé en el momento oportuno porque yo seis meses antes dije lo que iba a pasar en el verano. Y pasó. Me dijeron que no, que no iba a pasar. Y pasó. Pero seis meses antes, ¿no seis meses antes de que... Lo que pasa es que yo te... Se supone que yo tengo que confiar en que los entes que el CERPLAC y todo lo que tienen que hacer, eso están trabajando en eso. Yo quisiera... Es siempre saludable conocer el contexto de las cosas y no puntualizar hechos aislados ni específicos. Yo quisiera recordarle a la comunidad que la licitación que le adjudicó la empresa de Cossides, la empresa que terminó con esta crisis, fue hecha en un contexto bien complejo. Si ustedes lo recuerdan, camiones depositaban basura en la puerta de la policía. Sería bueno que recordáramos eso. Y resulta ser que se adjudicó la empresa que cobró más barato. Y la municipalidad, no voy a hablar de todo el desarrollo, lo he dicho porque es extenso, duró un año y medio, la municipalidad contrató un servicio después de tener 12 camiones para el retiro de aseo, contrató uno con siete. Después de tener un contrato establecido, cómo limpiar, lavar la fe y el barrio de calle, contrató uno que no tiene ninguna dimensión de los barrios. Y por lo tanto, ese contrato es malo de origen. Pero como es un contrato, y como dicen los abogados, es ley para las partes, ha costado mucho, pero muchísimo, modificarlo, enriquecerlo y fortalecerlo. Pero uno de los temas que provocó mayor discusión fue una supuesta conveniencia del oficialismo a que logre ganar en las primarias el concejal Yacom, porque sería más ganado en los comicios de octubre y que un sector estaría trabajando para apoyar esta opción radical. No tengo ninguna duda, no sé si el gobierno, si está digitado directamente el gobierno, no tengo suficiente entendimiento para afirmar eso, pero sí sé que al gobierno le gustaría tomar posesión de la Serena, porque políticamente tiene un simbolismo extraordinario para cualquier coalición que se adjudique la capital de la región y una de las más importantes de Chile. no en vano tiene el interés de muchas personas, incluido aquí Roberto, está interesado en la Serena porque es la Serena. Y entonces, por lo tanto, creo yo que hay entusiasmo en eso y no me extrañaría que algunas personas hicieran la apuesta de desgastarme, de generalarme, socavar el apoyo y dejarme fuera de la carrera con su voto. ¿Pero cómo se va a hacer para que los independientes, pero los independientes de derecha, no vayan a votar a estos primeros? Porque si estaba ya haciendo un llamado a los independientes de derecha que simplemente vayan a votar por don Roberto Llamo para poder retrasar. Eso es sintomático, entonces, de los objetivos de la derecha, porque seguramente aspirará a que gane esta primaria el más ganado ya lo tuve. Y bajo esa lógica es lo que ustedes me están planteando, que esté implícito en sus palabras lo que me están diciendo. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí hay intervención de manos extrañas que podrían, de alguna forma, generar una distorsión. Yo espero que lo sea así. Yo tengo confianza en la democracia y tengo confianza en que el intendente sabrá controlar a todos sus puestes para que de todas formas esta primaria funcione autonómicamente de las aspiraciones que puedan tener algunos sectores políticos. El candidato más débil no soy yo. O sea que... No, no, no. Podemos estar parejos, pero yo quiero pensar que cuando dicen que el más ganable soy yo... le estoy leyendo la pregunta. Usted está leyendo la pregunta y yo la estoy leyendo a mi manera y yo creo que en eso hay una tremenda equivocación. Porque hay muchos que han dicho que si yo gano es muy difícil que la derecha gane, pero que si gana Raúl es más fácil ganarle. Yo he escuchado otras sesiones. Ahora, y también quiero dejarles claro en eso porque no solamente viene ese eslogan viene del lado de la derecha, sino que también viene del lado de algunos de los que trabajan contigo, Raúl, porque lo he escuchado y lo he visto y me lo han dicho puerta a puerta. Quiero que le quede bien claro. Cuando yo apoyé a Raúl Saldívar dos veces no fui de derecha y cuando apoyé a Marcelo Díaz dos veces no fui de derecha pero hoy día que yo estoy adversando a Raúl hoy día soy de derecha. Entonces yo creo que en eso hay que buscar una lógica y hay que hacer un análisis de por qué hoy día y no en otras campañas anteriores donde lo apoyé lealmente y le demostré mi lealtad no era de derecha. Entonces hoy día ese es un eslogan es un eslogan equivocado. Yo soy presidente del Partido Radical Social Demócrata, yo soy de la concentración, y si yo tengo que apoyar nuevamente al señor Raúl Saldívar lo voy a hacer como corresponde porque estas primarias son vinculantes. Pero yo creo que nadie ha dicho que Roberto Yacos es de derecha. Su declaración es imprecisa en esos términos. No, yo lo digo... Lo que sí creo que sería bueno que se desmarcara claramente la derecha. Yo estoy... En su discurso y en su llamado. ¿Quiere que le cuente una cosa, don Raúl? No, pero ¿de marcarse en su discurso y en su llamado en qué sentido? ¿Ha hecho llamado a la gente de derecha? No, nunca. Pero debería... Nunca, no. Lo sé, yo sé que no. Pero es importante marcar diferencias. Ambos candidatos llamaron a la ciudadanía a participar en esta instancia de las primarias el primero de abril y fortalecer el sistema democrático y admitieron al mismo tiempo que cualquiera sea el resultado se prometieron apoyo en la instancia final a la candidatura única de la concertación por la Serena. Que venga en forma un... Si quieren tener un equipo que venga y se restan en Authority y en Spotify ya... Escritos y y y y y y ¡Gracias!